¡Hola gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Game of Magic. Como veis hay un nuevo pase mágico, hay una nueva fracción, la fracción de los orcos y de momento solo hay un personaje que es el del pase mágico, que es a quien vamos a pasar a analizar. Vamos a ver el pase mágico, sigue siendo igual desde el cambio, es decir, nos van a ir dando para sacar estrellas moradas, nos van a ir dando la moneda mágica para sacar al personaje en sí del pase mágico seguro en 3 estrellas o guardar la moneda para intentar sacar 100 shards del personaje que haya en los cofres de la moneda que suelen ser los últimos personajes que han estado en el pase mágico y vamos a pasar a hacer un análisis de este primer orco, Kron, y lo vamos a hacer desde héroes. Aquí tenemos a este pequeño héroe, Kron, que vemos que es de la nueva fracción, como he dicho, de los orcos, es el pícalo y es un luchador. Vemos que tiene 3 habilidades y una pasiva, vamos a empezar desde su básica, el puño de acero que va a infrigir daño a un solo objetivo e infringe un 20% más si los enemigos están ralentizados, es decir, si hemos bajado su velocidad. A su vez va a activar la marca de clase pícaro que ya sabéis que los pícaros le harán más daño a los enemigos que lleven esta marca. Vamos con la siguiente, el quemasangre. Tiene un tiempo de recarga de 4 turnos. Y va a activar la marca de clase pícaro también, lo veis justo debajo donde pone especial nivel 1, veis que también puede activar la marca de clase. Si nos vamos abajo del todo veis que la va a activar. Siempre que veamos aquí la marca de clase, si nos vamos abajo, vamos a ver que la va a activar. Y bien, el quemasangre lo que hace es propinar 3 golpes seguidos a un solo objetivo y tiene un 10% de probabilidad por cada aliado de la hermandad de los luchadores de aumentar su velocidad durante un turno. Es decir, si llevamos 5 luchadores, que ya mismo habrá 5 luchadores en esa hermandad, pues aumentaremos en vez de un 12% este valor, se aumentaría un por 5, lo cual sería en total un 60% su velocidad. Porque no se excluye él, ya que es un luchador. Y también aumentará el daño del golpe crítico un 7% por cada aliado de la hermandad de los luchadores o orcos. Aquí nos especifica que pueden ser luchadores o pueden ser la fracción de los orcos. Y ya sabéis, se multiplicaría, no se excluye él mismo, con lo cual ese 7, si llevamos 5, se multiplicaría por 5, con lo cual podríamos aumentar un 37% su crítico. Eso estando en básico. Vamos con la siguiente. Los puños de la ira. Tarda en encargarse unos 6 turnos. Es decir, podremos usarla una vez cada 6 turnos. Bueno, y vamos a activar dos marcas de clase. Una de atacante cuerpo a cuerpo y la otra de pícaro. Es decir, tendremos dos marcas de clase diferentes y encima con la de atacante cuerpo a cuerpo nos especifica. Si el objetivo marcado recibe un ataque de un atacante cuerpo a cuerpo, este último, es decir, el atacante cuerpo a cuerpo, rellenará su iniciativa y vuelve a atacar. Para que os hagáis una idea, con lo cual es el primer personaje que veo que activa dos marcas de clase a la vez. Con lo cual es bastante interesante. Va a activar marca de clase pícaro y marca de clase de cuerpo a cuerpo. Muy, muy, muy interesante. Y vamos a ver qué hacen si la habilidad proporciona 5 ataques seguidos a un solo objetivo. No está nada más, con lo cual este es un, digamos, un personaje single. Que va por un solo objetivo. Tiene una probabilidad del 15% de reducir la velocidad del objetivo un 10% un turno. Un golpe crítico aumentaría la fuerza del efecto negativo un 5%. Es decir, podríamos reducir un 15% la velocidad del rival si conseguimos realizarle un golpe crítico. Con lo cual está bastante bien. Y su pasiva, luchador. Aumentará la propia probabilidad de infligir daño crítico un 10% si el grupo no tiene aliado de la fracción de los elfos, ya sean altos, oscuros o salvajes. Es decir, que no vaya ningún elfo. También aumentará la probabilidad de infligir un golpe crítico a cualquier elfos un 20%. Y cada vez que un enemigo se aplique provocación a sí mismo, Gron le contraatacará. O sea que va a ir directamente a por tanques, ¿vale? Va a ir directamente a por tanques para que os hagáis una idea. Resaltaros una cosa. Abadón crea la provocación en el enemigo que tenga más salud. Imaginaros que vamos contra demonios. O contra alguien que lleve a Abadón. Si Abadón no aplica la provocación sobre sí mismo, de su habilidad, Gron no le contraatacará. Para que lo tengamos claro. Solo contraatacará a aquellos que pongan provocación sobre sí mismo. Excluyendo a Abadón a menos que se la ponga a sí mismo. Ya que Abadón se la pone al aliado que tenga más salud. Con lo cual hay que excluir a Abadón. Que puede poner provocación. Al resto que serán tanques, pues Gron sí le contraatacará. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Era el análisis de este, digamos, nuevo personaje. Nueva fracción, orco. Nueva... Nueva también... Nueva también... Bien, pues esto es todo. Este es el análisis de Gron. Nueva fracción, los orcos. Nueva hermandad, los luchadores. Y pronto veremos al resto de personajes de esta fracción. Espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, dejar un like. No os cuesta nada ninguna de las dos cosas. Es totalmente gratuito. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. También se agradecería que vierais el vídeo hasta el final. ¿Vale? Ya que no sube, me sube el ratio de YouTube para la recomendación de los vídeos. Bien, después de esta pequeña petición, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!